Operación Pelusa Inicio Operación Pelusa Esto es muy... ...aburrido Ojalá pasase algo Si por lo menos pudiésemos usar nuestros poderes ¡Pelusa del deseo! ¡Es mía! ¡No! ¡Yo la vi antes! ¡Mi mariposa! ¡Mía! ¡No nos mires así! ¡Es una pelusa del deseo! ¡Nunca hay! ¡Podemos pedir lo que queramos! No son pelusas Son las semillas de una flor ¡Sí, claro! ¡Semillas voladoras! ¡Y estamos rodeadas! ¡Oh! ¡Es una misión ¡Súper Cute! ¡Súper Cuteys! ¡Las pequeñas héroes! ¡Con sus primeros primeras súper poderes! ¡Súper Cuteys! ¡Con su ayuda el mundo vamos a salvar! ¡Súper Cuteys! ¿Dónde estamos? ¿Nos lleva hacia allí? ¡No hay mariposas! ¡Oh! ¡Mirad! ¿Qué será? ¿Qué... ¿Qué es esto? ¿Es real? ¡No os separéis! ¡Bienvenidas al Green Club! ¿Qui... ¿Quién habla? ¡Soy Sparky! ¡Una inteligencia orgánica avanzada que ha... ¡Somos muy buenas, eh! ¡No nos peleábamos! ¡Estábamos jugando a pillar la pelusa! ¿Por qué? ¡No es una pelusa! ¡Son las semillas de una flor! ¡Toma esa! ¡Son de diente de león! ¡León! ¡A cubierto! ¡Relax! ¡Estáis a salvo! ¡La naturaleza tiene sus secretos! Y no siempre las cosas son lo que parecen. Por ejemplo, la mariposa antes era un gusano. ¡Toma esa, Sophie! El diente de león, cuando se seca, florece como una pelusa. Y si hay viento, sus semillas vuelan y así pueden nacer más flores. ¡Hala! ¡Qué bonito! Vale, ¿pero qué hacemos aquí? El problema es que no hay viento. Fui diseñado. ¡Quietas, por favor! Para controlar el equilibrio de la naturaleza. Para que los seres vivos pudiesen crecer. Pero los humanos, sin tocar, no paran de gastar recursos y se están acabando. Necesito vuestra ayuda. Necesito un equipo de supercutes. ¡Oh! ¿Ha dicho supercutes? ¡Cuenta con nosotras! Últimamente estoy sin energía. Necesito vuestros superpoderes para cargarme de nuevo y... ¡Eso está hecho! ¡Agua! ¡Sol! ¡Plantas! ¡Viento! ¡Súperpoderes! ¡Ahora sí! ¡Qué cosquillas! ¡Me siento como nuevo! ¡Observad! ¿Entonces somos amigos? ¡Claro! ¡Estáis en vuestra casa! ¡Sí! Curiosa especie los humanos. ¡Seguro que les coge de cariño! ¡Deseo ser una mariposa! ¡Ay!